Cuando yo estaba en la Asociación de Trabajadoras de Hogar, en cuanto a derechos, decíamos entonces que queríamos los mismos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras, pero yo a veces siento que no lo explicamos bien y no nos entendieron, porque ahora lo que estamos viendo es que el resto de trabajadores y trabajadoras se están equiparando a las condiciones de las trabajadoras de hogar.